Códice 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 En mi sentida ya pronto vendrá Ya quiero Yo quiero ser un flujo de volar Quiero llorar, que maldá y mal derramar El mar no te caiga y con esperanza sembrar Y el mundo salvar Ilusiones extintas e inocencia ya no hay La flor y la fauna escasa ya está Encañada en la ballena fuera del hogar No sigan reclamando a más una mil lanza Hay que luchar por la humanidad Ahora lloran el fuego del cielo caerá Yo quiero ser un superhéroe y volar Voy a apretar a mi estrella y el cielo escombrar Tanto las alas rotas creo que puedo volar Yo quiero ser un superhéroe y volar Quiero llorar y una lágrima derramar Para en donde caiga una esperanza sembrar Un superhéroe y volar Tanto las alas rotas creo que puedo volar Tanto las alas rotas creo que puedo volar Tanto las alas rotas creo que puedo volar Y el mundo salvar Tanto las alas rotas creo que puedo volar